Un total de 12 buques fueron atendidos en los puertos comerciales de Nicaragua durante el periodo del 14 al 20 de octubre del 2024, según informó la Empresa Portuaria Nacional en su reporte semanal. Los puertos recibieron barcos de distintas procedencias, destacándose el movimiento de importación y exportación de productos claves para la economía del país. En Puerto Corinto tenemos 8 barcos internacionales, entre ellos 3 buques containeros que importaron 792 contenedores con paneles de yeso, artículos navideños y productos químicos provenientes de China, equivalente a 11.754 toneladas métricas. Se exportaron 1.315 contenedores con madera procesada, aceite de maní y camarón, con destino a los países de India, México y Estados Unidos, equivalente a 17.021 toneladas métricas. En total tenemos 2.107 contenedores con 3.833 teos, equivalente a 28.775 toneladas métricas. En el puerto Arlenciuse atendió un buque internacional con la importación de 201 toneladas de equipos de minería, ferretería y vehículos, mientras se exportaron 532 toneladas métricas de yuca, frutas y carne de res, totalizando 733 toneladas métricas de carga. También se atendieron 5 barcos de cabotaje nacional, movilizando 615 toneladas métricas. En el puerto del Bloch Blufill, cabotaje nacional, se atendieron 50 embarcaciones pesqueras, se realizó mantenimiento a la Draga El Ramakeis y 437 turistas en la ruta Blufill-Cornailas Blufill. En total, de carga internacional en todos los puertos comerciales fue de 118.515 toneladas métricas. En cuanto a los puertos turísticos, Puerto San Juan del Sur y Puerto Salvador Allende recibieron a 62.231 turistas, tanto nacionales como extranjeros, entre ambas instalaciones. En el puerto San Jorge, las operaciones portuarias, 128 embarcaciones atendidas, 7.522 turistas embarcados hacia la isla de Ometepe, 1.980 turistas en el centro recreativo, 1.764 vehículos embarcados y estacionados, 170 turistas visitando la zona acuática y la carga manejada de 2.363 toneladas métricas en abarrotes y materiales de construcción. En total, de visitante a todos los puertos turísticos del país fue de 62.231 turistas. Con imágenes de Mauricio Bermúdez, David Hernández, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.